Vamos a otros temas, y es que escuche, fueron liberados los policías estatales que se encontraban retenidos desde hace 24 horas en la comunidad del Parotal, en Petatlán, Guerrero. Los uniformados permanecían ahí luego de un enfrentamiento con pobladores del lugar. Los habitantes, escuche, decidieron dejarlos en libertad luego de una reunión con el secretario general de gobierno, Ludwin Marcial Reynoso, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Evelio Méndez, y también el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, Las autoridades se comprometieron a atender sus demandas, esto mediante un diálogo.